Fue el 4 de agosto de 1918 cuando la prensa local recogió la aparición de un misterioso individuo que alcanzaba la humilde ciudad de Fremont, surgido desde las entrañas de un vasto bosque cercano. El hombre llegaba a la villa en unas condiciones del todo lamentables, y aseguraba ser el profesor Baltasar Penrose, un eminente docente de la Universidad de Boston con el que apenas si guardaba un lejano parecido familiar. El docente había sido dado por desaparecido junto a otros cuatro notorios intelectuales de incierto destino, participantes todos de un insólito experimento promovido por el doctor Elias Zanous, un impopular neurocirujano cuyos polémicos ensayos lograban despertar en los círculos científicos igual admiración que desprecio. Esta es la crónica de un experimento real, aunque muchos se empeñen en afirmar lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!